observaron que carpa esta carpa picó en punta en la temporada no solamente lo llevaron la gente grande porque es muy cómoda sino también los chicos la holiday de spirit una carpa espectacular una carpa que tiene dos dormitorios un comedor central para los dormitorios para dos personas un comedor central que tiene dos metros por dos que viene con un piso adicional usted lo puede cubrir y puede sacar un dormitorio de cuatro personas más o sea que es una carpa de cuatro personas pero pueden entrar 8 la única en el mercado con las características técnicas de este modelito de carga y después la calidad de siempre como es spinning excelente determinación postura termosellada tiene 4 metros 60 por 2 metros 20 de ancho una carpa muy pero muy amplia el portón de entrada se hace alero las varillas son reforzadas muy pero muy fácil el armado muy sencillo y lo más importante este tipo de carpa que son muy grandes es que más allá de la impermeabilidad o el termosellado aguanta una impermeabilidad de dos mil milímetros de columna de agua o sea una carpa estupenda muy grande práctica liviana para el traslado pues más no le puedo decir como siempre nombrando el programa de pesca 40% de descuento recuerden nombre en el programa de pesca 40% de descuento es increíble oferta especial en plena temporada de verano 2019